Y estos son algunos de los beneficios que nos aporta la piña. Regula el tránsito intestinal y mejora la digestión. Es antimicrobiana, antiinflamatoria. La piña es una de las frutas que más bromelaina contiene. Incluso en el tallo es en la zona que más se concentra. La bromelaina es la sustancia encargada de descomponer las proteínas y disminuir la capacidad alergénica de los alimentos en el intestino. Contribuye además en la eliminación de microorganismos patógenos y parásitos del interior del intestino. Su acción resulta efectiva en la digestión de las personas que sufren alteraciones durante este proceso. Mejora la circulación sanguínea. Es antioxidante y favorece el correcto funcionamiento del sistema inmunitario. Nos aporta energía, ayuda en las dietas de adelgazamiento y mejora el aspecto de la piel.